Música Gracias a todo el mundo, gracias por invitarnos y aquí estamos, te prometí el dedo a usted lo dijo Amigos, me da mucho gusto saludarles y me permitan entrar a sus hogares Y poder hablarles en este momento de tristeza por la falta de un artista, un compañero, Don Chalino Sánchez Música Desde que probé las uvas me gustan, con las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Música Te dije que no sembraras las uvas en el camino porque la gente que pasa corta de él Mejor racimo y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo de media vara, pedazo de limón verde El que no sembraras como las uvas en el camino porque la gente que pasa corta de él El que tiene amores lejos se acuesta pero no duerme y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Música Música Desde que comí las uvas me gustan, con las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Música Música